Ocurren cosas raras que no puedo interpretar Me acosan las miradas, murmuran al pasar No sé, no lo entiendo bien No sé, esto no es normal Los chicos de la esquina me miran con atención Sus ojos transparentan algún estiravión No sé, qué perseguirán No sé, lo que intentarán Los chicos de la esquina me miran con atención Camino lentamente, disimulo mi temor Tal vez mi minifalda será la explicación Muy bien, habla de una vez No sé, no te atreverás Los chicos de la esquina me miran con atención Secretos 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 Secretos